Hola, en unos días impartiré un webinar titulado Neuromarketing. Recuerda que un webinar es una conferencia online retransmitida en directo por Internet para todo el mundo. Si te interesa asistir, aprenderás qué es el neuromarketing, qué métodos de medida utiliza, para qué sirve en ventas y sobre todo cómo el neuromarketing puede generar campañas de marketing que luego afecten a tu propio organismo. Es un tema fascinante, novedoso de estudio, que te encantará. Es gratuito y puedes inscribirte ahora desde centroarco.com. Nos vemos allí.